No es la primera vez, yo estoy enamorado de él, pero primero como persona, porque ha venido aquí a hacer una prueba hace mucho tiempo, y bueno, entonces no es la primera vez. Yo le decía al revés, del jugador al propio Real Madrid. Bueno, es el rival, ¿sabes? Y ya está, no te puedo decir más. Gracias. 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 Gracias.